Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear Un bote con vela blanca y rumbo a piñas del mar Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear Un bote con vela blanca y rumbo a piñas del mar Y allí sobre el mar solito mi bote se va a mecer Y en medio del movimiento yo te hablaré de querer Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear Un bote con vela blanca y rumbo a piñas del mar Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear Un bote con vela blanca y rumbo a piñas del mar Que bonito mi botecito En mi botecito blanco no hará frío ni calor Habrá solo un movimiento que le da ritmo al amor Y verás tú que orgulloso mi bote se va a poner Cuando corra presuroso por el mar de mi querer Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear Un bote con vela blanca y rumbo a piñas del mar Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear Un bote con vela blanca y rumbo a piñas del mar Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear Un bote con vela blanca y rumbo a piñas del mar Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear Un bote con vela blanca y rumbo a piñas del mar